Hoy el monosabio falleció, aquel del cornadón en Guadalajara, ni estaba toreando. Y lo que me extraña, tantas fotos, he visto varias y desde distintas perspectivas, pues quién sacó tantas fotos cuando lo está levantando, cuando él está tirado y lo está corneando apenas, pues ¿en dónde salieron tantas fotos? ¿Te explico? Yo acudí muchos años a los toros, aparte de los de prensa que tienen su lugar, arriba en el tendido hay quien compra su boleto y se aplasta ahí con potentes lentes que acercan la acción, esos están listos para tomar al torero, al banderillero, al toro y luego les venden las fotografías al torero, al banderillero y al empresario y al dueño de la ganadería. Entonces son cámaras muy rápidas que tienen un gran acercamiento y en cuanto se presente el percance, ellos no se duermen, están pero sí atentos a toda la corrida y como si tuvieran un fusil en las manos. Es lo que también han hecho con muchos actores, se pueden pasar horas afuera de un lugar esperando que salga y que salgan está inconveniente y con esas lentes sensacionales que hay hoy en día hacen un acercamiento preciso y es la secuencia, dispara automáticamente y todo esto repercute en grandes cantidades porque captar a un drama como este del monosabio o a un actor, una cantante conocida, semidesnuda y cayéndose de ebria, también se lo venden a ella antes de la revista. Hay unas fotos valiosas, a esa señorita Britney Spears la han sacado con ropa interior. El monosabio Salvador Hernández, 66 años, perdió la vida. Graves lecciones del domingo en el percance con el novillo norteño. Salto al callejón y el hombre de 38 años de edad... De 36. Acá dice... Ah, 38 al servicio de la plaza. Ajá, de trabajo. No soportó las complicaciones derivadas. No, pues lo destrozó pulmón, hígado, estómago, pericardio y fue arrastrado 40 metros ensartado en el pitón. No, no. Tienen una fuerza poderosísima esos animales. Y es novillo. No, no es comparable nuestra fuerza, la de los animales. Fue velado y hoy habrá una misa y un homenaje. Sus restos descansarán en el Panteón Guadalajara. Y el sindicato y la empresa llegaron a un acuerdo y además exigen que ya no haya trabajadores mayores de 50 años. No es cuestión de edad, no es cuestión de edad, es cuestión de reflejos, de moverse, de peso. Y puede haber una persona joven con sobrepeso y no tener la misma capacidad de respuesta. Esta jornada se la hacen a un chavo de 25 y igual se muere. Todas las lesiones que tenía eran mortales, perforar pulmón, hígado, todo. Pero no tenía la agilidad que tienen. Los vieras brincando y abriendo y atentos a que un percance no se convierte en una tragedia. Sí, también. No, necesitan reflejos y juventud y musculatura. Capacidad de levantar el cuerpo con las manos para brincar el burladero. De lado a lado. La barrera.